Bueno, ahora vamos a hablar de Cromañón porque estamos muy cerca de que se cumplan 20 años de la tragedia donde 194 chicos murieron en el incendio en este boliche de 11 y hace unos días nada más se estrenó la serie, justamente Cromañón es el nombre de la serie y estamos viendo algunas imágenes donde aparecen por ejemplo Soledad Villamil como una madre que busca desesperada a su hija, interpretada por Olivia Nuss el purre que hace el novio de Olivia, los dos chicos van al recital, también está Luis Machín entre parte del elenco y esta serie ya empezó a generar polémica porque muchas agrupaciones de sobrevivientes y padres de sobrevivientes están disconformes con lo que se creó porque dicen que no está bueno que se generen réditos a partir de una tragedia tan grande que, como justamente ahí decía, marcó a un país uno de los que postearon fue la agrupación No nos cuenten Cromañón que escribieron en las redes sociales nuestra vida no es una película, es la vida real ponemos, bueno, y explican que no están conformes con esto de justamente que se genere un beneficio económico a partir de una tragedia y también se ponen a disposición para todas las personas que quieran conocer, saber o se interesen por Cromañón ¿Qué contradicción hay, no? Uno entiende el dolor y lo difícil que debe ser ver series, películas al respecto pero en algún punto es parte de mantener vivo el recuerdo de contar la historia de lo que pasó de lo que no tiene que volver de lo que no tiene que pasar, de lo que no tiene que volver a suceder Sí, porque Silvas marcó un antes y un después en la forma de salir de los chicos en cómo están los boliches hoy y cómo estaban antes Marcó un antes y un después de las bengalas que volvió por fútbol, se hizo lo único que no lo cumple Y desde Cromañón nada de eso debería poder estar en un espectáculo público y por lo general no se cumple siempre Es entendible la posición, pero es contrario Son entendibles ambos lados También es cierto que para los padres que perdieron a sus hijos toca la fibra más íntima y más dolorosa que tienen porque es una herida que pasan 20 años hubo juicio y todo, pero nunca va a cerrar Otra de las que se refirió al respecto fue Nilda Gómez Nilda es una de las madres, siempre la vimos en los medios pidiendo justicia por Cromañón hizo también la ONG Familias por la Vida Ella es la mamá de Mariano quien falleció justamente en la tragedia y dijo La historia de nuestros hijos no es un cuento de hadas o brujas de buenos o malos es la de la corrupción y la codicia de los empresarios Dijo que ella no se había atrevido a ver la serie pero que no estaba contenta porque no se habían contactado ni con ellos, ni con otras agrupaciones ni con muchas de las víctimas Ahí hay una discusión diferente Solamente se habían contactado con una chica de nombre Celeste que está en parte de la producción y con un papá de nombre José ¿Qué es lo que entendemos o suponemos leyendo entre líneas esto? que tal vez lo que puede haber molestado es que la historia no deja de ser una historia de ficción porque como te decía cuenta la historia del personaje de Olivia News y el purre que son dos jóvenes están enamorados van al boliche ocurre esta tragedia y en el medio está esto la historia de amor si el que sobrevive extraña o no a su pareja etcétera y no es que está relatada la historia de la tragedia está enmarcada la tragedia pero no es la historia de la tragedia sino que bueno hay películas incluso de otras tragedias muy graves no sé la masacre en la maratón de Boston está contada a partir de la historia de uno de los policías este personaje de Olivia es ficticio pero bueno bien podría representar lo que le ha pasado a muchas otras chicas que fueron con amigos perdieron gente de todas formas hablando bueno el canal de la ciudad la semana pasada emitió algunas notas que se le hicieron a los protagonistas y ellos dijeron que hablaron con algunos de los sobrevivientes de la tragedia incluso en la parte actoral para coachearse y ver bien como hacía su personaje además de mirar videos y hablar con gente Olivia habló también con una de las psicólogas que acompañó a los sobrevivientes durante los años siguientes a la tragedia es que hay algo básico acá y hay algo esencial te representa porque estamos viendo las imágenes te reproduce el momento en el que los chicos quieren salir y eso para cualquier padre debe ser sí claro absolutamente pero también es cierto cuánto tiempo debe pasar para que una tragedia se convierta en el telón de fondo de una historia de ficción también hay que decir está digamos no sé pensar en el Titanic la historia es una historia de amor que transcurre en medio de la tragedia pero claro como pasó mucho tiempo o sea la distancia hace que uno no padezca la historia me pasa que acá habla acá habla de nuestros hijos no habla de nosotros ni de nuestros padres claro no 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 es muy fuerte muy fuerte de todas formas hay que aclarar por eso tiene que ver con la distancia hay que contar también que la historia está hecha bueno los primeros capítulos que puede haber hay respeto está hecha con respeto es una ficción está hecha con respeto también puede haber documentales que estén faltando en respeto o que sean tendenciosos o que estén faltando la verdad que ver si es ficción o documental